Y quiero que estéis conmigo toda una semana. Me está pegando un bajonazo. Y os tengo que enseñar un paquetito que me ha llegado de una marca. Llegué a su fin en algún momento por alguna noticia súper positiva. ¡Muy bien, me ha dado cuenta! Tengo fiebre y soltado. ¿Se ha despertado un poco malo? ¡Muy bien, me lo vas a apagar! Sí tienes en sus, anda, que se lo ha limpiado, ¿eh? A ver quién es. Pues nada, otro día en Madrid, pasado por agua. Maravilloso. Madrid no quiere que vengamos a Adrián. Los huevos no quiere. No, no por aguas y todo. Nos andan por aguas, que flipas. ¿Qué os ha ido el coche? ¡Uh! A ver el suyo. Esperemos que la noche se resuelva con tranquilidad. Estoy en la UCI ahora mismo. Hola a todo el mundo y bienvenidos un martes más al canal. Empezamos vlog y estamos a lunes. No se ha publicado ni siquiera el vídeo de mañana, que es la maleta de Secret Story. Y quiero que estéis conmigo toda una semana, porque como muchas veces digo, jolín, el fin de semana me falta. Porque a lo mejor estoy con mi familia o lo que sea, no salen por aquí y eso hace que el vídeo sea más corto. Entonces esta semana estáis toda la semana conmigo y así, si en algún momento o lo que sea no puedo grabar, tenéis contenido de sobra. Esta mañana he estado grabando el vídeo para YouTube. De mañana creo que os va a encantar. Creo que os va a encantar, porque a mí me ha encantado y es algo mío que viví yo, así que vosotras, las que estabais ahí detrás y visteis ese reality conmigo, os va a encantar. Y ahora voy con esta señorita a ponerme las zapatillas y vamos a salir a dar una vuelta. He quedado con mi madre después para ir a la farmacia, porque me he enfriado este fin de semana, por decirlo de alguna manera, me estoy poniendo mala. Y antes de que la situación empeore, voy a ir a la farmacia a ver si me dan farmagrip, fenenadol o algo así. No puedo decir otra cosa. Yo esperaba que... Pero es que claro, hemos pasado de una temperatura de ir en manga corta y casi pantalón corto, a de repente este fin de semana he encendido hasta la calefacción. La verdad, porque para estar pasando frío, mi casa de 17 grados digo ni que sea 20, ni que sea a 20. Así que vamos a seguir dando vuelta. ¡Hola! ¡Ven aquí! ¡Hola! Esta señorita se va a quedar aquí, en casa de mis padres, mientras vamos a dar una vuelta y vamos a la farmacia y a hacer cosas. Venga. Pues merci. Gracias. Hasta luego. Adiós. 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 Ya en casita. Bueno, pues mi tarde se resuelve en ir a casa de mi abuelo a verlo, a estar un ratito con él, y luego he ido al bar a tomarme algo y ya en casa. Es que me está pegando un bajonazo. Yo creo que es de esto, del resfriado, como que, no sé, mi cuerpo llega a la noche y como que le pega más el bajón. Así que a ver si os puedo colocar en algún sitio. No, esperar que me quito las botas. Botas quitadas. A ver qué me hago de cenar. Bueno, aparte del caldo me refiero porque... Me voy a hacer caldito rollo en vaso y me voy a hacer de procis como una pizza, pero con masa como si fuese de pan de pita, que no me hincha tanto y así mejor. Vamos a ponernos a ello. El mercado me dio el caldo de gallina blanca, para mí son completamente aceptables. Por lo tanto... Caldo de pollo... Y... Tacita. Me voy a hacer con los braps, eso es, los braps de procis, que me hinchan muchísimo menos pizza. Lo único, papel de horno. Hay gente que no usa papel de horno y a mí me parece imprescindible. Es que luego el horno se queda hecho una mierda. Ay, Dios mío, pues eso. Mi día bien, lo que pasa es que me he despertado un poco... Regulera. No bien del todo. Pero bueno, yo qué sé. Al final estos cambios de tiempo, yo no sé vosotros, pero yo los noto un montón. Pero un montón, un montón. Hola, familia. Bueno, estamos a martes. No he grabado nada, como podéis ver, es de noche. Y no he grabado nada porque hoy he tenido un día un tanto horrible. Y no por nada, sino porque me estoy resfriando. No sé si se me nota mucho la voz. Pero bueno, el caso es que tengo mocos, tengo como el cuerpo... No, aquí era para hacer. Tengo como el cuerpo así, como muy cansado, muy... Entonces, salvo por la mañana que he ido a ayudar a mi madre al hogar y tal, no he hecho prácticamente nada. Me he echado la siesta, he comido, me he echado la siesta. Luego he salido, pero he salido con mi madre y mi hermana a dar una vuelta y a ver a mi abuelo a que simplemente me diese un poco el aire por salir un poco de casa. Y ya está. O sea, está siendo un martes un poco asqueroso. Pero bueno, tenemos muchos días así, todo el mundo. Ahora me estoy haciendo una sopita. Que estoy comiendo casi todos los días de esta semana sopa, pero siento que es que me sienta muy bien. Y es como... Me la como y me siento como muy aliviada. Ayer por la noche ya estaba regular. Así que eso. Y voy a ver si hice no. Por cierto, ahora por la noche me voy a hacer la maleta. Porque mañana me voy con Adrián. Me voy acá a la Tayud. Estaremos allí el resto de semana. Y el fin de... O sea, pues eso. El resto de semana estaremos por allí. Y eso. Tengo que prepararme la maleta. La tengo que dejar todo como organizado. No a seguir a casa de mis padres. A llevarla. Bueno. El típico... El tetris típico que hace todo el mundo cuando se marcha. De vale, el perro a mis padres. La ropa. ¿Qué me llevo? Esto, esto, lo otro. Dejar la casa más o menos un poco recogida. Así que hoy por la noche. Quiero dejarme por lo menos la maleta de chelo. Que me tengo que llevar listo. Así. Será mucho más fácil mañana. Porque mañana a lo mejor me tengo que quedar con Manuel un ratito por la mañana. Así que bueno. Mirad, es simplemente caldo de pollo, pasta y si que le he echado un huevito. Un huevito porque lleve algo más, vamos. Pues eso, simplemente para que lleve algo más de consistencia. Porque tengo cero hambre. Pero tengo que comer, obviamente. Esperad. Listo. Ahora esto quema un montón. Y bueno, lo que os iba a decir. El jueves seguramente tengamos un evento y yo estoy cerrándolo. Entonces, bueno. No sé, en principio, si será el evento, si no será el evento. O qué. Y os tengo que enseñar un paquetito que me ha llegado de una marca. Que lo que me ha llegado es amor. O sea, es súper bonito. Me parece muy, muy, muy bonito. Así que os lo tengo que enseñar. Ahora cuando termine de cenar y tal. Os lo enseño. Me revive. Esto me revive. No sabéis cuánto. Antes de todo, de hacerme la maleta y eso. Que por cierto, me he entretenido. Porque hoy subía el vídeo de mi maleta de secret. Y esto está un poco ojerado. Subía el vídeo de mi maleta de secret. Y habéis comentado mucho. Habéis abierto un blog. Remember en Twitter. Y yo he caído en ver todos los vídeos. Y yo os estaba leyendo. Y estaba recreándome en ese Remember. Sí, yo. Así que. Bueno, os quería enseñar primero de todos. Primero de todo. Este paquetito que me ha llegado. De una marca. De una marca que la verdad tiene cosas monísimas. Y os lo quiero enseñar por aquí. Ya lo he abierto. Obviamente no me podía resistir a abrir esto. Cuando me llegó un paquete es como. Tengo que abrirlo. Así que bueno. Elegí yo. Varias cosas. Como dos looks. Siendo esta luz. Pondría el aro. Porque quieras que no es de noche y tal. Pero si pongo el aro se me ve aquí en las gafas. Me reflejo un montón. Y pues eso. Escogí este vestido cortito que me parece bueno una monada. No nos aprecia mucho. Pero tiene como toquecitos de brillantito. El estampado es súper otoñal. O sea. Ya lo veréis puesto. Ya os subiré a Instagram para que lo veáis. Es de esta marca. Y me parece muy mono. Muy 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 mono. Monísimo. Esto con las botas que tengo de azaré y tal. A chupete. Un conjunto. Un conjunto. De dos piezas. Yo la talla que he escogido es la S. Y yo creo que me quedará bien. Es. Esta parte de arriba. Con los flequitos por aquí. De puntito. Como muy mona. Y. Viene con. Estos pantalones. Lleva flequitos por aquí abajo. También. Y creo que. Quedará monísimo. Me lo pensaba poner con unas converse blancas. Y sí que es verdad que. Ahora el tirante como que. Entonces. Ponerme a lo mejor con una camiseta básica. Blanca. Debajo. Las converse blancas. Así como estilo sport. Comodísimo. Pero. A la vez. Mona. Así que creo que me lo voy a llevar. Para ponérmelo. Calatayud. No. Y sin el creo. Me lo voy a llevar. Así que esto. Por un lado. Apañado. Y. Ahora. Voy a ponerme. A hacer. La maleta. Me voy a ir en mente. Martes. O sea. No. Martes. Es hoy. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Domingo. Y el lunes. Seguramente. Volveré. Son. Seis días. Seis días. Con el tiempo un poco loco. Así que. No sé muy bien. Qué meter en la maleta. Un poco de todo. Sí que ya. Es verdad. Cosas de verano. Y cosas de tal. Chao. Ya nada. Pero. Cosas de entre tiempo. Y de frío. Porque hace frío. Y son. Cinco días. Con sus diferentes planes. Contando que el jueves seguramente. Vayamos a un evento. Así que. A ver qué tal. Adri. Pobrecito. Está. También fastidiada. Yo resfriada. Que tengo. Uy. La mosca. Que tengo. Como moquita. Y congestión. Y Adri. Con las muelas del juicio. Las dichosas muelas del juicio. Yo no me puedo quejar. No tengo. En la radiografía. Se me veían dos. Pero. Una. Sí que me está. Me ha salido un poquito. Pero. Hasta ahí. Y las otras. No han aparecido. Y que no aparezcan. La verdad. No me apetece. Aguantarlas. Voy a ver. Ahora me hace la maleta. Todo lo que tengo pensado. De meter la maleta. Lo tengo aquí. Y. Lo he cogido antes. Más que nada. Porque. Si no iba a estar. Como me ha pasado. Media hora. Así. Mirando una cosa. Quitando otra cosa. Oye las moscas. Qué pesadas. Así que. Ahora que lo tengo. Más o menos todo. En mi mente. Os digo. Voy a meter. Este conjunto. De punto. Que para mí es. Comodidad. Pura y dura. Y. Sí que es verdad. Que va a ser un fin de semana. Tranquilo. Entonces. Pues bueno. Ok. Perfecto. Otro conjunto. Chandalero. Este es de punto. Este es ya más chandal. Más sport. Luego tengo. Vaquero negro. Camiseta de rayas. Otro conjunto. Y si tengo un poco de fresco. Suplo la camiseta de rayas. Por una camiseta de manga larga. Que creo que me va a hacer falta. Pero bueno. En manga corta. A veces y con cazadora biker. Se está bien. Ahora por el día. Entonces. Yo creo que lo podré servir. Obviamente. Meto los dos. Conjuntos. Armonías. Y. Añado. Una camiseta. De tirantes. De licra. Porque sí que es cierto. Que tiene como mucha abertura. Entonces. Aparte de llevarme. Un bralet. Me llevaré también. Esto por si acaso. El bralet. Incluso se queda. Corto. Para esto. Un conjunto básico. De pantalón. Y manga larga. Así que me llevo. Dos. Camisetas. Barra tops. Porque siempre me van bien. Llevarme algo de más. Ropa interior. Y me falta. Un look. Que es. Si el sábado por la noche. Salimos a cenar. O lo que sea. Pues un poco más moni. Pero creo que este. Lo voy a elegir mañana. Porque ahora mismo. Tengo la mente. Un poco atrofiada. Y me está empezando a doler la cabeza. Así que creo que con esto. Suficiente. Mañana os enseño. Lo que. Además de esto. Va dentro de la baleta. Porque sí que es verdad. Que. Neceser. Pelo y todo eso. Lo meto ya. Ese mismo día. No. No lo meto el día de antes. Porque. Lo voy a usar. Mañana por la mañana. Entonces. No. También me voy a meter. A ver. Esto es lo que me llevé. La última vez. Sí. Joyitas. Básicas. Aquí tengo. Todo lo de oro. Y plata. Y así. Para poderme llevar. Dos o tres calzados. Que ya. Ya va a ir ajustada la cosa. Dos o tres. Y que por lo menos. Me combinen con todo. Y. Y ya está. Esto de vivir con una maleta. Cada semana. Uno de los dos. Tiene que hacer maleta. Y es algo que. Bueno. Lo llevamos bien. Porque. Nos queremos. Pero. Resulta un poco. Agobiante. Muchas veces. Y es como que. Pues eso. Quiero tranquilidad. Paz. Poder. Vivir. Normal. Cojo una maleta. Pero porque me voy un fin de semana. Pero mi casa está como. Y ahora muchas veces. Entre semana. Pues también nos partimos. Bueno. Muchas veces no. Desde que nos conocemos. Nos partimos. Y eso implica. Tanto para Adri. Como para mí. Aparte de. Un porrón de kilómetros. Porque mi coche. Desde que salí de Secret. Lo ha notado. Una auténtica pasada. El kilometraje que le he hecho. Pues eso. Implica un poco de caos. Y suerte que podemos hacerlo. Porque. Igual. Podría que haber. La posibilidad de que. Eso no pudiésemos hacerlo. Porque alguno de los dos. Pues tuviese. Compromisos más heavy. O tal. Entonces. Bueno. Suerte tenemos. Pero. Ojalá. Llegué a su fin. En algún momento. Por alguna noticia. Súper positiva. Voy a cerrar maleta. La vaca. Y a dormir. Y mañana miércoles. Más. Y mejor. Y intenso. Este chico. Que es muy guapo. Y estos deditos. ¿De quién son estos deditos? ¿De quién son estos deditos? De Manuel. De Manuel. Ay. 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 Y a por. Bueno, hemos estado jugando a los rardos, como habéis podido ver, y ya el miércoles llega a su fin, prácticamente. Qué tristeza, ¿eh? Antes de estas horas era de día, todavía. Y no han cambiado la hora, que la cambié este sábado, que tenemos una hora más para salir. Pero ya se empieza a hacer de noche, ya esto, en fin, un problema, un problema. Pero bueno, eso, ahora vamos a llegar a casa. ¡Me da vergüenza! Ahora llegaremos a casa, yo me quiero duchar, y cenaremos algo. ¿Qué me va a hacer el chef? No sé. Pues eso. Estamos ya en Madrid. Vamos al evento, y bueno, como veis, Adrián se tiene que cambiar. Él siempre apuesta por cambiarse en parkings, coches, etc. Es un chico que prefiere hacerlo de esta manera. Tengo fiebre y sobre todo ganar de morirme. Se ha despertado un poco malo. La verdad, entre la puta boca, con la de las muelas que ya lo habréis visto. Y tengo fiebre y un trancazo de miedo. La verdad, que se lo tengo que hacer, cerrar los ojos y ir al más allá. Yo he mejorado bastante, que también he estado malo, como habéis visto por aquí. Y he mejorado con los sobrecitos que me estoy tomando. Así que igual esta noche Adrián opta por tomarse los sobrecitos también. Yo no me tomo un paracetamol, pero... Y vamos al evento. ¡Qué ganas! A ver... Qué guay, qué es lo que hay. Vamos a ver un coche. Un híbrido nuevo que... Enseñan hoy al mundo. Sí. Está la tarde, esto al aire libre. Está la tarde, que llueve, que no llueve. Que llueve, que no llueve. Hemos tenido un poco de miedo, porque... Si empezaba a llover es al aire libre. Y imaginaros que nos lo suspenden. Y venir aquí para que te suspendan es... Yo ya me he hecho dar un rente de coches y... Es una liada. Está bien, señorita. De todas formas, he conducido yo viniendo para aquí. Para que el señorito reposase. Pero ahora para meterlo por Madrid, pues... Así que prefiero que lo meta él, pues si acaso colisionamos o algo. Así que... Vamos a ver qué nos depara el evento. Un avión, ¿dónde irán? ¿Dónde irán, dónde irán? Espero que no vayan a Punta Cana a romperse una rodilla. Ahí, mi hija. Saca un par de euros, anda. ¿Qué? ¿En serio? Hombre, no. Hombre, cuando lo vas a pagar. Si tienes el Lexus, anda, que se lo he limpiado hoy. A ver quién es. Dos van. Pues... Este le ha dicho que no y ha pasado a nosotros. Yo le he dicho que no y se me ha rido en la cara. Estábamos en un semáforo, nos acaban de venir a limpiar el cristal del coche, haciéndole nosotros ya así, en plan de que no nos limpies, que no hace falta. Es que se me ha reído literal. Por dos euros que nos ha jodido. Que ha... Ahí va, ahí va, ahí va. Venga. Se ha puesto a limpiarnos el cristal. Y... Pero están las cosas para enredar ahora, que prefiero darle dos euros que este mele que yo que sé. Pero dos euros he escuchado con la pistola, me limpio todo el coche. Dos euros y ha estado diez segundos. Madre mía. Y los influencers. Pues esto no está bien, eh. Es que, a ver, la verdad que se ve de puta madre el coche ahora. Sí, pero nos la ha limpiado muy bien. Le vamos a dar uno y tú has dicho. Bueno, hemos llegado ya. Hemos grabado un poquito y se nos ha puesto a llover. O sea, estoy mojadísima. Hay cosas súper guays. Tenemos un montón de contenedores. Con mogollón de cositas para hacernos fotos y eso. Pero yo ya no sé si me va a poder hacer algo. Está lloviendo y hace frío. Bueno, pues nada, otro día en Madrid, pasado por algo maravilloso. Es súper guay porque han montado un montón de stands y cosas muy, muy chulas relacionadas con el coche. Pero rollo guay. Para, pues eso, hacerte fotos y que se vea un poco la idea de lo que es el coche y tal. Vamos, un evento bastante guay. Y es una pena la que está cayendo. Y mira que súper majos nos han prestado paraguas, tal y tal. Pues estamos todos metidos aquí dentro. Hemos venido a aprovechar alguno más. Mirad qué bonito, por favor. Espérate, solo me ha dado una foto. ¿Por qué? Bien, tira. ¿Qué pasada? ¡Ah, me encanta! Bueno, algo hemos aprovechado, pero volvemos al paraguas. Madrid no quiere que vengamos a Adrián. Los huevos no quiere. No se anda en un paraguas que flipas. Nos se anda en un paraguas que flipas. Flipas, flipas. Total, que hemos salido el coche. Muy bien. Pero yo creo que es la que Adrián dice que es la de abajo. Yo digo que no. ¿Quién ganará la apuesta? Es la de abajo. Me ha lanzado la salida de la plaza de Colón. Y nosotros lo metí por un pase. De momento no lo han visto ni los baños donde me cambio yo. ¿Por qué me pasa aquí? Real. Es la de 160. Real. Es esta planta. Os lo digo. Tengo razón. Ya veo el morrito de mi león. Y me vayas a ver al conmigo. Ahí vale. Ahí vale. Buenos días. Es viernes. Y voy al encuentro de Adrián a tomar algo. Son más o menos la una menos algo. He estado por la mañana trabajando con el ordenador. Uf, sol. Qué bien, qué gustito con el sol. He estado trabajando en el ordenador porque tengo un taller de Halloween el 31, el martes. Así que estaba haciendo cosillas. Y ahora vamos a tomarnos algo por ahí. Así empezamos el viernes con energía. Y vamos a ver el fútbol. Una tarde futbolera. Sí. Tendremos Madrid-Barça o Barça-Madrid. Yo voy a tener Barça, luego a tener Madrid. Y luego a la Unión-Co. Sí, y luego a ver la Unión. O sea, va a ser un sábado muy futbolístico. Vamos a ver el fútbol en casa pero como no tengo el dazo, pues no lo tengo. Uf, a ver el fútbol. No, que no me importa. A mí tampoco es que me haga especial. A mí me gusta, cuando veo el fútbol por ahí, me gusta estar en grupo y tenerlo como de fondo e ir viéndolo de vez en cuando. Pero sentarme a verlo como si fuera una película tampoco es algo que me apasione. Bueno. Pero bueno, mira. Ahí vamos. Está contento porque ha ganado el Madrid. Hasta el final, vamos, Real. Que luego te ponen el copyright. Ah, es verdad. Pues eso. Que victoria al Madrid en el 92. Ey, you. Horriblemente mal. Pero bueno. Además estaba viéndolo con todo, gente del Madrid. Así que... Ahora vamos a ver a la unión. Sí, ahora vamos a cambiarnos. Ponernos un poco modo sábado. Y vamos a ver a la unión. Así que eso. Hace un frío de pelotas para hacer 20 grados. 19. Fútbol, fútbol, fútbol. Todo el fútbol. Segundo partido de la tarde. ¡Hasta la tallo! Bueno, sábado noche. Aquí tengo... Contra pronóstico. Morcenado por ahí. Y nos vamos a casa. Sí, nos vamos a casa. Tranquilamente. Nos vamos a salir, o sea... A descansar. Contra pronóstico. Algún fin de día tenía que ser el de no salir. Así que... Bueno, domingo... O sea, domingo no. Sábado de partidos. Todos ganados para Adrián Tello. Así que maravilloso. Y tiene un poco alergia. Yo qué sé qué cojones me ha dado. Pero yo no puedo respirar. Llevo la garganta cerrada, nariz aponada. Me da un brote de alergia. Yo qué sé qué. Que me está matando, o sea... Así que esperemos que la noche se resuelva con tranquilidad. Estoy en la UCI ahora mismo. Y no nos veamos en un rato. Vamos a ver a mi madre también, que ha llegado ya con la Tayuz. Y he estado un rato con ella. Mira esto, que le tengo que estar normal. Sí. Y me cuelo por aquí para cerrar vlog, porque estamos a lunes. Voy a abrir nuevo vlog. Y me he dado cuenta de que no cerré. Y es que ayer domingo estuvimos rollo familia. Un domingo muy domingo. Así que tampoco os perdisteis nada. Y nos vemos el próximo martes. Darle a me gusta, suscribiros al canal. Y os mando muchísimos besos. Chaito.